Lo fácil es pagar con tu móvil de forma segura como con tu tarjeta. Y sin costes adicionales. Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Polémica con esta exposición fotográfica sobre presos políticos en Arco. Aparecen, entre otros, los jóvenes encausados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua o los condenados por los altercados por los incidentes en la parte vieja de Pamplona. También Oriol Junqueras o los Jordis. La obra ha tenido que ser retirada. Buenas noches. El director de Arco ha criticado su retirada. Su autor, Santiago Sierra, asegura que el haber quitado su obra daña la imagen de la feria internacional. Y hoy hemos escuchado a Ino Aznárez opinar sobre la crisis interna de su partido. La presidenta del Parlamento asegura que Laura Pérez ahora mismo no es de Podemos. En declaraciones a la agencia EFE, Aznárez ha dicho que lo que se ha resuelto hay que llevarlo a cabo. Aznárez que ha propuesto al cuatripartito relevar la actual letrada mayor de la Cámara Foral. Pues el gobierno de Navarra confía en que la actual situación no genera ningún problema en el acuerdo programático, pero se moja. Considera a Laura Pérez expulsada de Podemos interlocutora válida. Laura Pérez es una parlamentaria foral y como tal es una interlocutora válida. Este gobierno trabaja con todo el cuatripartito y evidentemente trabaja con todos los parlamentarios y parlamentarias de Podemos y también con la formación política. Aumenta el número de accidentes laborales en Navarra. El sindicato comisiones obreras alerta de que han crecido un 6%, una cifra por encima de la media estatal. Exigen al gobierno de Navarra que se reviertan los recortes. Pamplona desactiva la alerta por inundaciones, aunque el caudal de algunos ríos sigue bajo vigilancia. Es el caso del Araquil, el Larga en Funes o el Ebro en Castejón. En la Trinidad de Arre, el Ulzama baja también caudaloso, aunque menos que ayer. Este enorme socavón es el resultado de un reventón de una tubería de agua esta madrugada que ha negado y afectado a varios locales próximos donde hoy evaluaban los daños. No es la primera vez que ocurre. Navarra quiere impulsar el comercio minorista. Según datos ofrecidos en 2017, hubo 90 establecimientos menos que en el año anterior hasta llegar a los casi 7.900 locales. Ante esto, un plan para hacerlo más competitivo e innovador. El Beti Naitasuna recibe esta noche el puerto Sagunto en la búsqueda de su segunda victoria ligera en 2018. Quienes vienen de triunfar son ellas, Maitane Melero e Ijas Conturrillas. Ambas atletas de Grupo Empleo Pamplona Atlético lograban un oro y un bronce respectivamente en los pasados campeonatos de España en pista cubierta celebrados el fin de semana. La verdad es que llevo eso, desde febrero del año pasado que conseguí la primera medalla en el absoluto hasta este fin de semana ha sido un año que ni yo me lo podía esperar, ni mis mejores sueños. Como no había empezado muy bien la pista cubierta tampoco iba con grandes esperanzas. Decidí ir tranquila, ir a disfrutar, a saltar y bueno, hay veces que cuando vas a disfrutar y cuando vas relajada es cuando salen las cosas. Tras haber estado en silencio, hoy se ha pronunciado Ainhoa Aznare sobre la crisis interna que sufre su partido. La presidenta del Parlamento ha dicho que Laura Pérez ahora mismo ya no es de Podemos. Lo ha hecho en declaraciones a la agencia EFE. Aznare manifiesta que lo que sea resuelto hay que llevarlo a cabo en referencia a la expulsión de la secretaria general. Tiene la mano al resto de parlamentarios y parlamentarias de la formación para que sepan que Podemos sigue abierto y que se sitúen, que se definan si están dentro o están fuera de la formación. Aznare, que ha propuesto al cuatripartito relevar a la letrada mayor del Parlamento. Hace dos semanas los juristas avalaban el cambio de portavocías impulsado por los parlamentarios críticos. Hoy estos parlamentarios críticos no han realizado valoraciones. Quien sí lo ha hecho es ahora Navarra, una corriente crítica dentro del propio partido con la dirección de Podemos. Consideran la expulsión de Pérez una purga política para evitar que se presente en el escenario electoral. Acusan a los órganos de dirección de prácticas poco democráticas y poco transparentes. En un comunicado cuestionan la capacidad jurídica de las cuatro personas que integran la Comisión de Garantías que ha resuelto la expulsión de Pérez. Dudan de su imparcialidad y todos sus miembros han participado en la candidatura del actual secretario general Eduardo Santos. El gobierno de Navarra sigue atento a los movimientos internos en Podemos. Considera que debe seguir la misma relación hasta ahora, tanto con la formación como con el grupo parlamentario. Y afirma que Laura Pérez, a pesar de haber sido expulsada del partido, sigue siendo una interlocutora válida. Este gobierno trabaja con todo el cuatripartito y evidentemente trabaja con todos los parlamentarios y parlamentarias de Podemos y también con la formación política. Laura Pérez es una parlamentaria foral y como tal es una interlocutora válida, claro. Por cierto, una parlamentaria foral que ha negociado un acuerdo programático con un contenido concreto y que hasta el día de hoy yo no he visto ningún caso en el que no se haya, bueno, pues ella misma visto reflejada en el acuerdo programático que en su día también apoyó, ayudó a redactar y firmó. Polémica en arco. Retiran la obra presos políticos en la España contemporánea, en la que se incluían, entre otros, los retratos de los detenidos por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. También aparece Oriol Junqueras o los Jordis, todos con las caras pixeladas. La obra es de Santiago Sierra y recoge en total 24 fotografías. La galería ha precisado que desde el máximo respeto a la libertad de expresión entiende que la polémica que ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que tiene Arco Madrid. La obra ya ha sido vendida. La consejera de Educación ha replicado ya los sindicatos tras las complicaciones en las negociaciones en la mesa sectorial para un pacto educativo. Las centrales sindicales le reprochan que incumbre al acuerdo programático en la reversión de los recortes. María Solana pide que la reducción de las horas de docencia se haga progresivamente porque supone 20 millones de euros. Porque además es un hecho que se vienen revirtiendo los recortes. Y decir lo contrario es mentir. Y hay números que lo avalan, hay situaciones reales resueltas en muchos centros de Navarra en los que eso se constata cada día. Y también desde el Departamento de Educación hemos dicho que seguiremos adelante con la reversión de los recortes con pacto educativo o sin pacto educativo. En Navarra existen en la actualidad 7.821 locales comerciales. Son 90 menos que un año antes. Este descenso ha puesto freno a la subida de locales experimentada desde 2012. El Gobierno ha publicado el Plan del Comercio Minorista con el que espera estimular la cooperación público-privada y la puesta en marcha de nuevos negocios. El número de comercios ha subido desde los años de la crisis. Solo en 2017 se puso freno a ese extenso con la reducción de 90 locales. El Plan del Comercio Minorista ha detectado sus fortalezas y las debilidades del sector. La falta de relevo generacional, yo creo que hemos hablado de esto varias veces y sin ninguna duda ya apareció como una debilidad y una amenaza clara. La fuga de consumidores también a otros espacios y formatos, lógicamente unida a los cambios en los hábitos de consumo y comportamientos de compra. La escasa participación activa por parte de la administración local en el impulso del comercio de proximidad. La falta de adecuación urbanístico-comercial. El nuevo Plan de Impulso se ha estructurado en cuatro grandes programas con una estructura piramidal que tiene en cuenta a las administraciones, las asociaciones, las empresas del sector y los emprendedores. El presupuesto del plan asciende a casi 5 millones de euros para los próximos tres años. Que para lograr el impulso del comercio minorista de proximidad no se puede trabajar de forma aislada, sino que hay que trabajar con los cuatro agentes. Para el seguimiento de la ejecución del plan se llevará a cabo un control a través de la presentación de resultados ante el Consejo de Comercio de Navarra. Crece el número de accidentes laborales en Navarra. El año pasado se registraron 8.900 accidentes con baja, 60 graves y 11 mortales. Según el informe de Comisiones Obreras, desde 2015, Navarra está por encima de la media estatal en siniestralidad en el trabajo. Exigen al Gobierno Foral que revierta los recortes en esta materia. Después de muchos años, el año 2016, supera, superamos en Navarra la media estatal de la siniestralidad y continúa esta tendencia en el año 2017 y 2018. Por ello, exigimos al Gobierno Foral que se replantee las medidas de recorte que está aplicando en materia de salud laboral. Con los datos en la mano, Comisiones Obreras exige al Gobierno Foral que tome medidas. También lo exige a las empresas. Por su parte, el sindicato va a poner en marcha un gabinete de asesoría para fomentar la cultura preventiva. A partir del 2015 nos situamos por encima de la media estatal y esto es debido fundamentalmente a los recortes que se producen en la atención y la prevención de la siniestralidad. Las medidas institucionales, el recorte y la eliminación de partidas para trabajar en este campo, pues tienen un impacto muy directo en los accidentes. Según el informe presentado por el sindicato, 2016 y 2017 han sido, dice, textualmente, años negros para la siniestralidad en Navarra. Una tendencia al alza que no se había dado desde el año 2002. Navarra está por encima del Estado en el índice de accidentes, cuando en la década de los 90 y los inicios de siglo se había revertido esta situación. El sector con más siniestralidad es Construcción, con 694 accidentes registrados el año pasado, seguido de Industria con 568 y Agricultura con 527. Navarra registró en 2017 más de 8.900 accidentes con baja laboral. Uno de los datos económicos del día llega con la oral Cucha. La entidad financiera y cooperativa obtuvo el año pasado más de 121 millones de euros de beneficio neto, un 9% más que el anterior. Con estos resultados creció también el crédito de empresas, un 12,5%, y de los préstamos hipotecarios, un 10%. La morosidad se sitúa más de dos puntos por debajo de la del sector. Buenos datos a los que se añaden sus niveles de solvencia. Pamplona ha retirado ya las alertas por inundaciones. Hoy esta es la imagen del río Arga su paso por la Madalena. Menos agua aunque todavía con un caudal importante que sigue llamando la atención aunque sin mayores consecuencias. En la Trinidad de Arre el Ulzama baja también caudaloso aunque en menor medida que ayer y sin grandes riesgos como en el Batán de Villaba donde la espectacularidad que ofrece la altura de la presa sigue siendo un punto de referencia para los curiosos. La rotura de una tubería de abastecimiento de agua está madrugada en el barrio de Santa María la Real en Pamplona afectado a un portal y a varios locales cercanos. Se ha cortado el suministro y se espera que todo quede restablecido tras reponer la tubería afectada. Sobre las seis de la mañana la tranquilidad de este barrio se veía sobresaltada por un fuerte ruido. De arriba del taller y luego de dos manzanas más hacia arriba que se ha oído perfectamente la explosión de la tubería. Un reventón que provocaba un escape de agua a 50 litros por segundo que en poco tiempo han inundado este taller mecánico. Dañaba los municipales que vendríamos y aquí nos hemos encontrado con todo el taller inundado. De momento estamos parados todo el día hoy, no sabemos hasta cuándo y tienen que valorar un poco lo que se ha estropeado por aquí. Técnicos de la mancomunidad de la comarca de Pamplona han cerrado el suministro en la zona y desde primera hora trabajan para reparar la avería. La greta se ha encontrado en una vieja tubería de Uralita. No es la primera vez que ocurre. Hace cinco años otra tubería reventaba exactamente en el mismo lugar y sorprendía a los propietarios del taller justo al lado. Estábamos a un metro de donde ocurrió, que fue exactamente en el mismo sitio y se levantó la acera en metro y medio. Esta vez no se ha levantado tanto, pero una longitud muy grande. Reventones que llegan a levantar la acera porque la fuerza del agua puede ser extraordinaria. Parece que es como un terremoto que se mueve todo. Se mueve la tierra, se mueve todo. El agua ha afectado también a otras bajeras y a la mezquita de la Milagrosa. Y hasta urgencias del complejo hospitalario de Navarra era trasladada una mujer embarazada que se había quedado atrapada con su hijo de dos años en un ascensor en un edificio de pisos de la avenida Juan Pablo II de Pamplona, en el barrio Soto del Escairú. La noticia ocurría el fin de semana, pero se ha conocido hoy. Al parecer, un corte de electricidad provocó el problema. La madre y su hijo fueron rescatados, por suerte, en perfecto estado de salud. Ya se ha reunido la Mesa General de San Fermín para establecer el procedimiento para presentar las candidaturas para el lanzamiento del chupinazo 2018. 67 asociaciones y entidades de la ciudad han sido convocadas a un encuentro presidido por el propio alcalde de la ciudad, Joseba Sirón, y por la consejala delegada de Cultura, Mayder Beloki. Las propuestas se presentarán desde el día 3 al 23 de mayo y no podrán repetirse las del año pasado. Las cinco más votadas por la mesa pasarán a la votación popular que se celebrará del 7 al 21 de junio. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Osasuna se ejercita mañana por última vez antes de enfrentarse el viernes al Sporting en Gijón. Un partido trascendental en un momento delicado para los rojillos que de nuevo están fuera de los puestos de playoff, aunque paradójicamente recortaron un punto sobre el ascenso directo. Diego Martínez cuenta solo con la baja de Chisco, que se perderá su quinto partido consecutivo. Mientras que el próximo rival de Osasuna, el Sporting de Gijón, recupera a uno de sus futbolistas, que era Duda. Se trata de Nano Mesa. El delantero, ex del Tenerife, estará a las órdenes de su técnico Rubén Baraja, si éste lo requiere. El Sporting se ha ejercitado hoy en el escenario del encuentro, al contrario que Osasuna, los asturianos, han ganado sus últimos cinco partidos en el Molinón, mientras que es fuera de casa donde no están logrando buenos resultados. Creo que en el último partido ya podíamos ganar y creo que estemos creciendo también fuera de casa y estoy seguro que llegaran los resultados. Un partido, como he dicho, muy difícil, pero estoy seguro que lo haremos bien. Maitán Emelero y Zasko Unturrillas fueron las protagonistas del fin de semana deportivo en Navarra. Ambas triunfaron con un oro y con un bronza, respectivamente, en los pasados campeonatos de España en pista cubierta celebrados el fin de semana. Hemos estado con las dos. Su mirada refleja la plenitud que está viviendo tanto a nivel deportivo como a personal. Maitán Emelero luce orgullosa su medalla de oro recién conquistada, campeona de España en 3.000 metros, en pista cubierta, con récord Navarro incluido. Un premio al esfuerzo diario en el que la atleta pamplonesa exprime al máximo cada hora de la jornada entre trabajo, familia, es madre desde hace dos años y deporte. Yo pensaba que ya una vez que naciese mi hijo pensaba que tendría que colgar las zapatillas, porque yo no sabía cómo iba a poder sacar un rato para correr, y tuve momentos realmente críticos de decir, lo dejo, porque no voy a poder con esto, no voy a saber cómo hacerlo, pero no sé muy bien cómo, la verdad, pero poquito a poco he conseguido, de alguna manera, sacar algo de tiempo para poder dedicarlo a este deporte y también, ya te digo, gracias al trabajo que llevo de otros años y a que me conozco muy bien, gracias a una planificación, gracias a que la palabra pereza no existe en mi vocabulario. Nadie le ha regalado nada, en su caso, en el sentido más literal de la frase. Siempre he dicho que mis zapatillas me las he comprado yo, los viajes me los he tenido que financiar yo, y muchos de ellos me los sigo haciendo un gran gasto, un gran gasto en competiciones, en material deportivo. Coloca con mimo el listón, 1,75 justo lo que ya mide, una altura que le permitió lograr un inesperado bronce. Al final depende mucho del día que tengas, porque el campeonato es un día a una hora, y es cuando tienes que sacar tu mejor salto, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo la verdad que como no había empezado muy bien la pista cuerda, tampoco iba con grandes esperanzas, decidí ir tranquila, ir a disfrutar, a saltar, y bueno, hay veces que cuando vas a disfrutar y cuando vas relajada es cuando salen las cosas. Son varias las atletas que aspiran a recoger el relevo de Ruth Beitia, y en el caso de Navarra, de Marta Mendía todo un referente para quizás con Turrillas. El ver a Marta Mendía en la tele, en los medios, y luego verla aquí entrenando y tal, decía, jo, pues, ¿por qué no yo algún día intento...? Hombre, igual no al nivel de Marta, ¿no?, porque es un nivel muy elevado, pero algo parecido y te motiva también a decir, jo, pues sí, yo también podría. Turrillas también compagina sus entrenamientos con su trabajo como enfermera ante la imposibilidad, como le ocurre a la ingeniera Melero, de vivir profesionalmente de su pasión. Es por ello que ambas atletas del grupo Empleo Pamplón Atlético no se marcan grandes retos, sino seguir disfrutando del atletismo, germen de los logros que están obteniendo. El Labrit acoge este sábado uno de los partidos de la última jornada de la liguilla de cuartos de final del Parejas. El Curdi y Zabaleta se enfrentan al Lazo, que sustituye a Víctor, y al Bisu, con todo ya decidido desde hace dos semanas en esta presente edición del Parejas. Los primeros sí están clasificados para las semifinales, no así los segundos, que se quedaron a dos victorias de su rival de este sábado en la bombonera pamplonesa. El hermanamiento entre Pamplona y Bayona trasciende a lo social y cultural. También ahora es deportivo. El alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y miembros de la Corporación Municipal, han recibido a representantes de los clubes de triatlón, Triquideac y Adirón Bayonet, con motivo de su hermanamiento. Ambos clubes van a intercambiar experiencias y van a colaborar en diferentes iniciativas. Por ejemplo, 15 triatletas franceses van a competir en la próxima Half Triathlon Maratón Pamplona, que se va a celebrar el 12 de mayo, y en la que participan unas 1.200 personas. La fuga trail, carrera de montaña, que se iba a celebrar el 21 de abril, se ha cancelado. Y va a ser la primera vez que se celebraba esta prueba que recorre los 53 kilómetros que separan el fuente de San Cristóbal de Urepel. Una ruta similar a la que siguieron los tres únicos presos que lograron escapar en plena guerra civil. Sin embargo, las controversias políticas han acabado por frustrar este evento deportivo. Lamentaba la organización en un comunicado. El club Quirol Bat-Taldea tomó la decisión ante la imposibilidad, dicen, de garantizar el normal desarrollo de la carrera y para evitar que se utilice como una herramienta para entorpecer la normalización, la paz y la convivencia. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Todo el listo ya en el Platao de la Muga para el programa de esta noche. Vamos a conocer un avance de los contenidos. Amaya Madina Beitia, adelante. Hola, ¿qué tal, Ainoa? Muy buenas noches. A las 9 y media tenemos debate parlamentario con cuatro formaciones, Partido Popular, Izquierda, Esquerra, Geroa Bay y Unión del Pueblo Navarro. Cuatro opiniones sobre dos temas de actualidad, la fractura en Podemos al Dugó y las consecuencias para las mayorías parlamentarias. También abordaremos la situación del tren de alta velocidad y su paso por Navarra. Y al margen de la política, tendremos al director de cine, Igor Legarreta, que nos presentará su película Cuando dejes de quererme. Director vizcaíno afincado en Pamplona. Os esperamos. Hasta luego, Amaya. Muy buenas noches. Luego llegará la Muga. Las Javieradas de este año se van a celebrar los fines de semana del 4 de marzo y del 10 de marzo. El lema es ¿qué buscáis? Los actos principales van a volver a ser los viacrucis desde Cengüesa y las misas en la esplanada de Javier. El arzobispo de Pamplona ha explicado que las Javieradas son un acto muy importante, incluso a nivel europeo. Y ha aprovechado para agradecer la labor de la organización, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios de sanidad, de todas las personas colaboradoras y voluntarias que hacen posible que las Javieradas lleguen a Buen Puerto y que todas las personas que participan en ellas puedan peregrinar sin problemas. Yo creo que esto es un poco también un símbolo de lo que es la vida, que somos peregrinos, que vamos hacia una meta. Y entonces, daos cuenta de la pregunta que hace este evento y sobre todo el lema de este año. ¿Qué buscáis? ¿Qué es lo que buscamos en la vida? Yo creo que todos ser felices. Pues bien, hay una meta y en la meta final, aquella que comprendió San Francisco de Javier cuando San Ignacio le hace la pregunta que descubrió en la Sagrada Escritura. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Hasta aquí las noticias de este miércoles. Gracias por habernos acompañado una noche más. Hasta mañana. Feliz noche. Adiós. Lo fácil es controlar tus cuentas de un vistazo con Argitu. Una única experiencia más clara e intuitiva. Laboral Cucha. Hay otra forma.